Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora del mediodía. Nosotros nos hemos trasladado al hospital de área de Puerto Cortés, donde han sido remitidos las cuatro personas que resultaron heridas luego de accidentarse en Puente Alto. En este momento, pues, los médicos responsables de estar en el área de emergencias han atendido a cuatro personas. Entonces, Anthony Jafet Castillo, de 13 años, Santos Pastor Castillo, de 72 años, Wilmer José Castillo, de 18 años y otra persona de nombre Franky Varela. Cuatro personas. En este momento nosotros, pues, tratando de darle, actualizándole el dato de estas personas que han resultado gravemente heridas. En este momento platicamos con uno de los familiares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le informaron a usted? No, un accidente vehicular, donde aparentemente una rastra, no sé quién tuvo la culpa, si mi papá evadió el carril o la rastra en exceso de velocidad y se quiso cruzar el carril, la cosa es que le pegó en el costado del carro y se lo llevó de rastra como unos 100 metros. Y estando mis hijos de gravedad y mi papá de igual manera. Pero aquí estamos pidiéndole a Dios de que las cosas salgan bien. Sí. ¿Qué estaba haciendo usted cuando le informaron? No, los quehaceres de mi casa, normal, como todos los días me levanto a ver qué hacer en mi casa cuando se me dio la información. Sí, nos dicen que don Santos, pastor de 72 años, es su padre y que también es propietario de un balneario en el sector de Puente Alto. Correcto, sí, él es mi papá y el otro son uno de mis hijos, el mayor, el hijo menor y el yerno, el esposo de mi hija. Los cuatro son los que están perjudicados con ese accidente. Bien, esperemos que sean los médicos pudiendo hacer el trabajo correspondiente para poder salvarle la vida. ¿Verdad que le pide a usted las autoridades? No, hay que ver cómo, hay que analizar cómo está la situación del accidente y pedirle a Dios de que todo salga bien. Y mi hijo menor es el que está más perjudicado. Mi papá está ya más fuera de peligro, el yerno y el otro hijo mayor, pero el menor es el que sí tiene heridas de gravedad y eso es lo que me preocupa. Pero primeramente Dios, todo salga bien. ¿Van a ser remitidos para San Pedro Sula? No tengo idea, en la espera de eso estoy, porque mi hijo, el que ve posible, lo remita. Ojalá, primero Dios, que no sea así, porque se pone más dura la situación. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Wilber Castillo, mi amor. Gracias, don Wilber. Esto es lo que nosotros le podemos informar desde el hospital de área de Puerto Cortés, donde han sido traídos estas cuatro personas que resultaron heridas luego de accidentarse en el sector de Puente Alto, donde ellos se transportaban en un carrito de paila y fueron embestidos por una rastra que se conducía desde Puerto Cortés hasta el sector de Choloma. Nosotros, con estas imágenes que les comparte nuestra compañera Noris Carranza, volvemos a los estudios en Teducigalpa.